Y el llamado que hicimos hoy fue convocado, lo que tiene que ver paro convocado por 24 horas en la comunidad de Montalajagua exigiendo carreteras, exigiendo la luz 24 horas y también contra la contaminación que tiene Río Jamao con el grupo Brache que lamentablemente todas las bacterias de la posigla van a caer en Río Jamao nosotros también estaremos organizando dichas actividades en ese municipio de Jamao al Norte estaremos participando en varias actividades que estaremos haciendo en ese municipio en el día de hoy la convocatoria paro, ya ustedes pueden ver, pueden dar la sabedad de la situación que se está atravesando en República Dominicana cuando ya lamentablemente todos los fines de semana nos suben la gasolina, el alto costo de la vida y esa es la sencilla razón de que hoy en día el pueblo más que nadie conoce la situación que vive atravesando en República Dominicana para nadie es un secreto que gane quien gane, el pueblo pierde lamentablemente este es el único método que nos queda a nosotros los pobres de seguir protestando y seguir exigiendo los problemas que existen en cada una de nuestras comunidades y esos desórdenes que se ven en la capilla principal tú sabes que a veces son situaciones que la comunidad se expresa de alguna manera u otra nosotros llamamos a lo que tiene que ver fue a un paro pacífico y la comunidad entiende de que si esa es la única actitud yo creo que la comunidad a veces se cede y uno debe tomar conciencia y llamar también de que no tumben los árboles porque entendemos que los árboles son parte de la naturaleza y no vamos con ese tipo de acciones nosotros vamos ahora a lo que tiene que ver después de esto a una asamblea una asamblea nacional donde nos iremos a lo que tiene que ver a un paro nacional conjuntamente con todos los sindicatos y lo que tiene que ver el transporte de la Santa Domingo y de ahí iremos a evaluar la situación de este paro para luego lanzar lo que tiene que ver con un paro nacional una producción de NJ Productora acceso sin límites